Fijaos que camisa está tan molona This is too cold, it's the place, it's the motion Pero no es la única, ven chiquina Mirad esta Sugar Spice and everything nice Estos son los poderosos ingredientes de la super formula Celia Y fancy looks, pero a lo que vamos ¿Queréis saber cómo he elegido estas camisetas personalizándolas con Crystal Yourself? Pues quédate a ver el vídeo Aquí estamos en la página de Crystal Yourself Aquí puedes montarte tus propias camisetas o comprar las que ya están hechas Les voy a enseñar cómo personalizarlas Aquí tenéis el botón personalizar Lo desplegáis Y puedes elegir qué tipo de camiseta quieres Yo voy a empezar por una de mujer Aquí te viene una guía que podéis seguir También hay un vídeo explicativo en el canal propio de Crystal Yourself Pero yo aquí os voy a explicar más o menos lo mismo, a mi manera Lo primero que tienes que hacer es elegir producto Ya he elegido qué camiseta mujer Pero si ahora quiero cambiar aquí me salen las opciones de hombre, niño, etc. Aquí entonces puedo elegir el color del producto Yo quiero una camiseta para mi fucsia La puedo elegir azul, roja, no, fucsia Ahora añado el texto que quiero poner Yo en la parte de delante no voy a querer un texto Después lo pongo en la parte de atrás Como veis aquí puedo elegir la parte de atrás También, pero vamos a la de delante Le voy a añadir un diseño La cantidad de diseños que hay es apabullante Y además lo mejor es que están metiendo diseños cada dos por tres Uy, veo nuevos que no había visto Veo este de Son Goku, este de Marilyn Todo esto es nuevo Mira este de Elvis, ACDC, qué chulos Yo tengo claro que vi uno Que tiene el logotipo de la película gris Y como si no lo sabéis Yo he hecho ya muchos videos sobre la película gris Disfrazándome de Olivia Newton-John Disfrazando a mi hija Los pompones de la animadora de Rydel High Bueno, así que yo quiero hacerme la camiseta de gris Creo que está aquí en títulos Y como veis hay un montón que elegir Como no sale aquí el de gris Pero estar atentos Porque aquí pone mostrar más diseños ¿Veis? aquí mostrar más diseños Dadle porque os aparecen muchos más diseños Este está guay, este del zapato Y aquí está el de gris Entonces le doy Y ya me sale ahí ¿Veis? Y además me sale con piedras rosas Sobre la camiseta rosa Que me gusta mucho porque hace un efecto sutil Pero digamos que tú quieres que tu logotipo se vea más Entonces puedes elegir esto Puedes elegir el color de las piedras Y le dices que las piedras normales ¿Veis? Y ahora si quieres ver esto más grande Para hacerte más idea Puedes darle aquí a zoom Y ves, te haces una idea mayor de cómo está hecho Todo de piedrecitas blancas Pero ya os dije Yo a mí me gusta gris Pero tampoco quiero llevarlo ahí Ale No quiero volver a ponerlo rosa Entonces simplemente hago clic en el diseño de gris Y veis que se me abre aquí una ventanita Color y composición Pues vuelvo a ponerlo rosa Lo puedo mover un poco Si lo quiero más cerca del cuello O lo quiero ahí que es lo normal Esto me gusta así Entonces ahora le doy a la espalda Y en la espalda quiero escribir un texto Le doy aquí a la opción texto Y me dice aquí que escriba Pues voy a escribir como no Pink Pink Ladies Y el color del texto Y el tipo de texto No me gustan nada No Entonces elijo un color de texto negro Porque las Pink Ladies llevaban las letras negras Pero el texto tampoco me mola mucho Quiero un texto más como escrito a mano Así que le doy aquí que pone Elija una fuente Está elegida la fuente casual por defecto Pero yo voy a elegir una más como escrita a mano Esta por ejemplo Y veo que queda muy bonito Pero un poquito pequeño Una cosa que os tengo que avisar Es que los diseños no se pueden escalar Porque están hechos de puntitos de piedritas Si cambias el tamaño No quedarían igual de bien Se pueden mover de sitio Se pueden girar Si lo quisieras girar Pero escalar no Si quiero una letra más grande Tengo que elegir otro tipo de letra Que me dé un efecto más grande Podía elegir incluso letras Como esta Este tipo de letra Le pongo así Y le puedo elegir el color del texto Aquí Incluso lo podía poner amarillo Voy a elegir otro tipo de letra Que me mole más Las hay muy chulas Pero yo voy a ir a una que me encanta Retroway Y esta me gusta más Porque aunque no es mucho más grande Se ve mucho más Y también me lo voy a girar un poquito Y por supuesto No lo quiero amarillo Lo quiero negro Así me mola Un poquito más girado Más o menos Perfecto Así que Solo tengo que elegir Mi tamaño La mejor forma de saber el tamaño Es aquí En tallas y tamaños Entonces lo que tienes que hacer Es cogerte una camiseta Que a ti te siente bien Y mides de axila a axila Con la camiseta plana Puesta por ejemplo encima de la cama Y ese es el ancho que tienes que elegir aquí Así que como es un tallaje un poco pequeño Yo que no estoy No es que yo sea muy grande Ni que esté muy gorda Necesito la XL La que mide 48 Tened cuidado con esto Porque por ejemplo Yo en prendas de Zara Uso la M A veces la L Pero aquí necesito una XL Así que medid bien Para acertar con el tamaño de la camiseta ¿Vale? En esta sección Pongo que quiero una XL Y me sale automáticamente el precio De como sería Con piedras por delante Con el logo gris Con piedras por detrás Formando la palabra Pink Ladies Y la añado a la cesta Entonces ahora voy a hacer una para mi hija Pero mi hija Quiere camiseta de hombre No le gusta la de formato mujer Ella quiere un tamaño S Que es el de 51 centímetros Un azul clarito Aquí en donde pone texto Voy a poner burbuja También quiero que los cristales No sean rojos Sino transparentes Los normales En una tipografía muy chula Así muy redondita Es que mi hija quiere una camiseta De la super nena burbuja También ajusto la talla Por defecto me viene Que es para una talla XS Ahí tengo que poner un 0 En vez de un 1 Y poner un 1 en S Que es la talla que yo quiero Si voy a imágenes en infantil Me encuentro a las 3 super nenas Burbuja es esta La rubia que está vestida de azul Darle a mostrar más diseños Para verla Podría colocar de muchas formas El nombre con respecto a la muñeca Pero me gusta más así A lo clásico Y ya puedo añadir al carro Como veis el personalizador Me permite cambiar los colores que quiera Hasta podía hacer una burbuja morena Si os fijáis justo a la izquierda Debajo de la paleta Donde se elige el diseño Hay otra paleta que pone capas Esa paleta es muy útil Cuando estás haciendo tu diseño Si se te quedan unas piezas montadas De encima de las otras Y no puedes cogerlas No puedes seleccionarlas bien Las seleccionas en esa paleta Y te aparecerán ya automáticamente Seleccionadas en el previsualizador Con lo cual ya lo puedes mover sin problema La pieza que tú quieras Esta super nena personalizada Me gusta Pero ahora no la voy a pedir No la voy a añadir al carro Entonces la quiero guardar Para tenerla para otra vez Entonces puedo guardar mi diseño En mis favoritos A la derecha Verás un icono que pone guardar Le das Le pones el nombre Con el que quieres guardar Este diseño de camiseta Y lo guardas Ves que hay una sección Que pone mis diseños Si le das ahí Ves que lo has guardado Y ves otros que ya había O yo guardado previamente De otras pruebas Que había hecho Tienes que estar logueado Con tu nombre Para poder guardarlos Y ahora simplemente Tenéis que ir a la cesta Le decís que sí Que abandonas esta página Porque quieres ir a la cesta Antes Como estaba grabando Cometí el error De añadir dos veces Al carro Porque me equivoqué La misma camiseta Simplemente le damos aquí A borrar Veis Y ya está Ya tengo las dos camisetas Que sí quiero Ya veis que fácil es elegir Con Crystal Yourself Tu camiseta Poner el texto Que quiera Casi el dibujo Que quieras Hay dibujos increíbles A mí me gusta Este de caras Este de Marilyn Me encanta Michael Jackson Me encantó también Este de Clint Eastwood Mr. Bean George Clooney Imaginaros Una camiseta Con Terminator Y que ponga debajo Hasta la vista Baby Chulísima Yo me voy a quedar aquí Haciendo Una camiseta De Bruce Willis Que ponga Yipi Ya y Joder Bueno no Es una broma Y ya está aquí Ya llegó El paquete Fijaos que bien presentado Parece mentira Que aquí quepan Dos camisetas A ver como viene esto Viene precioso Tiene muy buena pinta El logo es más grande Lo que me esperaba Me gusta porque Elegí rosa sobre rosa Para conseguir este efecto sutil Mirad aquí Viene con Instrucciones de lavado Lavar la penda del revés Usa agua fría No uses lejía No uses secadora Y no planches directamente Encima de los cristales Yo creo que aquí añadiría otra Que es no dejar en remojo Porque personalmente He tenido problemas Con prendas de No de Cristal Yourself Sino de De tiendas de la calle Que por dejarlas en remojo Se han soltado Estoy deseando probármelo Esta pa mi hija Y esta pa mi A ver que tal Y así lucen puestas Como visteis ya Al principio del vídeo Pero enséñala Presume de tu burbuja Jejejejeje Y yo con mi gris De siempre Ya sabéis que tengo varios vídeos De gris Que me encanta gris Así que Además sale ella también En los vídeos Si, si Más pequeñita Ahora está más alta Que yo Bueno, tenéis ahí La lista de reproducción Con todos los vídeos de gris Si os interesa Recuerda que tienes aquí abajo Los enlaces Para poder ver Como funciona Probar Hacer tus pruebas Y decidirte Por que camiseta quieres En Cristal Yourself Mirad, le está dando el sol Que pasada El brillo Que tienen estas piedritas De strass Que bonito Esta es la espalda Precioso Aquí tenéis Un primer plano De burbuja Mirad como brilla Al sol Así que Do you fancy Cristal Yourself Para hacer Vuestras propias Camisetas Espero que sí Que os hagáis Muchos brillitos Porque esto Mola mogollón Y Hasta pronto En un nuevo vídeo De Fancy Looks ¡Ciao! ¡Ciao!